Lección 35. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. La idea de hoy no describe la manera como te ves a ti mismo ahora. Describe, no obstante, lo que la visión te mostrará. A todo aquel que cree estar en este mundo, le resulta muy difícil creer esto de sí mismo. Sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo es porque no lo cree. Crees que formas parte del lugar donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas. Y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese medio ambiente. Lo que ves mientras crees estar en él, lo ves a través de los ojos de la imagen. Eso no es visión. Las imágenes no pueden ver. La idea de hoy presenta una perspectiva de ti muy diferente. Al establecer tu origen, establece también tu identidad. Y te describe cómo realmente debes ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy es ligeramente diferente, ya que el énfasis recae hoy en el que percibe en vez de en lo que éste percibe. Comienza cada una de las tres sesiones de práctica de hoy, de cinco minutos cada una, repitiendo la idea para tus adentros. Luego cierra los ojos y escudriña tu mente en busca de los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo. Incluye todos los atributos basados en el ego que te ascribes, sean positivos o negativos, deseables, deseables o indeseables, halagadores o denigrantes. Todos son igualmente irreales porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. En la primera parte del periodo de búsqueda mental, probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideres son los aspectos más negativos de tu autopercepción. Hacia el final del ejercicio, no obstante, es probable que lo que te venga a la mente sean los términos descriptivos más auto-engrandecedores. Trata de reconocer que no importa en qué dirección se inclinen las fantasías que albergas acerca de ti mismo. En realidad, las fantasías no se inclinan en ninguna dirección. Simplemente, no son verdaderas. Una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy, la cual no ha sido seleccionada conscientemente, podría ser Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido. Me veo a mí mismo como un fracaso. Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro. Me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. Se te ocurrirán a medida que te vengan a la mente diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Escoge cualquier situación en particular que se te ocurra. Identifica el término o términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esa situación y úsalos para aplicar la idea de hoy. Después que hayas nombrado cada uno de ellos, añade, Pero mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Durante las sesiones de práctica más largas, probablemente habrá intervalos en los que no se te ocurra nada en particular. No te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos, sino simplemente relájate y repite la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo. Si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios, no se debe sacar, entre comillas, nada a la fuerza. No se debe usar ni fuerza ni discriminación. Tan a menudo como sea posible en el transcurso del día, aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que te estés adjudicando en ese momento, añadiendo la idea en la forma indicada más arriba. Si no se te ocurre nada en particular, repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados. ¡Gracias!